El Periódico El 5 Vemos que en este accidente es registrado aquí en lo que es la famosa ya conocida Rotonda de Liverpool En el libramiento Naciones Unidas con lo que es la salida a la carretera a Monterrey Se registra un percance vial donde vemos que participa este vehículo Nissan Y lo que es un camión Aquí observamos en las imágenes Bueno pues lo que viene siendo el vehículo Nissan presenta el golpe en la parte lateral del lado derecho Mientras que observamos aquí en la imagen el camión pues presenta el golpe en el lado izquierdo Aquí observamos en las imágenes Los vehículos quedan obstruyendo carriles de circulación maneja con mucha precaución Afortunadamente no hay personas lesionadas son solo daños materiales Vemos que se encuentra una menor de edad Que traen por ahí en brazos Viajaba en el vehículo Nissan Afortunadamente bueno pues resulta Resulta ilesa la menor Y bueno pues los primeros respondientes aquí en este accidente Fueron los elementos de la policía estatal Ya que pues pasaban por el lugar Ven el accidente se detienen Primeramente pues se entrevistan Con los Participantes Preguntan si hay lesionados Responden que no Y bueno pues dan aviso A la corporación de tránsito Llegando ya aquí una unidad de De la corporación Peritos en turno Quienes serán los encargados de tomar conocimiento Y de deslindar responsabilidades Este accidente bueno pues se registra En lo que es ya conocido Como la rotonda de Liverpool Lugar donde bueno pues se registra este Accidente automovilístico En el cual participa este camión Que vemos en las imágenes Un camión Freiline Y un vehículo Nissan Los cuales se ven involucrados En este accidente vial Afortunadamente no hay personas lesionadas Son solo daños materiales Cuantiosos Cuantiosos daños materiales Y bueno pues es la información que les tenemos A esta hora de la mañana Aquí en lo que es La conocida ya rotonda De Liverpool Aquí observamos Los vehículos dañados Completamente Parte lateral derecha En cuanto al camión Bueno pues observamos El impacto Del lado izquierdo Bueno pues aquí observamos En las imágenes El camión viene Este camión que vemos en las imágenes Viene en circulación Sobre el libramiento Naciones Unidas De lo que es Oriente a Poniente Con lo que es la preferencia De la luz verde Del semáforo En cuanto al vehículo Nissan Viene de sur norte Viene de sur norte Terminando por Ser impactado Por lo que es Este Camión Afortunadamente No hay personas lesionadas Y bueno pues es la información Que les tenemos A esta hora de la mañana Saludos Ana Vázquez Juan y Macías Muy buenos días Reportero Malu Castillo Buenos días reportero Ya no es novedad Esa rotonda es un peligro Y hasta que no pase algo grave Harán algo al respecto Dice Malu Castillo Soledad Guerrero Rosales Están mal sincronizados Los semáforos Por eso tanto accidente Marcos Maldonado Ya viene tránsito Para el Mordidón Para el Bajón Comenta por ahí Marcos Maldonado Jorge Lechevarría Muy buenos días Muy buenos días a todos Bueno la información Que les tenemos Amigos y seguidores De periódico El 5 Percance Vial Una vez más Aquí en lo que es Libramiento Naciones Unidas Con salida a la carretera Monterrey Donde participa Este camión Que vemos en las imágenes Y un vehículo Nissan El camión viene Sobre libramiento Naciones Unidas De oriente a poniente Con preferencia De la luz verde Del semáforo En cuanto al vehículo Nissan Toma la rotonda De sur norte Se pasa La luz roja Del semáforo Y bueno pues Se da así Este accidente Vial No hay personas lesionadas Son solo daños materiales Y aquí en el lugar Los elementos de tránsito Serán los encargados De tomar conocimiento Y deslindar Lo que son Las responsabilidades En este accidente Vial Saludos Mari Bolaños Dalo Ramírez Saludos Bueno amigos Con estas imágenes Nos despedimos Cuídense mucho Que sigan teniendo Un excelente día Mi nombre es Carlos Colunga Nos vemos en la próxima Transmisión Gracias Muy buenos días El semáforo es verde Verde paralelo a T Verde Verde paralelo Meostra Escadimos Lo que estoy aquí Publica La laboración Suena Escadimos Gracias.